Nadie como tú las cosas se ponen intensas en el tema del amor ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana viernes y nuevamente va a finalizar una semana más de esta telenovela de nadie como tú y las cosas se están poniendo complicadas y como ya dije en el tema del amor puesto que Jimena dice que realmente no puede avanzar con su vida sino si no olvida del todo pues lo que tuvo con Salvador no o lo que no pudo ser más que nada puesto que ella quiere estar con Abel pero al finalizar la última escena de este avance vemos que ella y Salvador se estaban besando y todo parece indicar que si están más enamorados que nunca aunque no lo quieran pues aceptar no así mismo por otro lado Teresa también ha decidido y ha tomado impulso a lo que quiere ya veremos qué es lo que pasa en el capítulo de mañana ojalá que esté bueno como lo vemos en los avances porque así mismo Romina pues termina teniendo como un accidente no termina pues cayendo desplomada al piso ya veremos qué es lo que pasa con su situación que está un poco complicada y es todo amigos espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy de nadie como tú de mi parte es todo soy Manuel Eduardo y nos vemos mañana